cómo se instala una fuente seguramente ya lo sabes pero no está de más repasar el procedimiento vamos dos clics sobre el archivo y extraemos su contenido arrastrándolo vamos a hacer lo mismo con el siguiente y ya tenemos ahí nuestros archivos de fuentes ahora con el botón secundario vamos a seleccionar el archivo de fuentes y vamos a seleccionar instalar procedemos de la misma manera con el siguiente y esperamos a que concluya de esta manera ya tenemos instaladas las dos fuentes en nuestro sistema vamos a cerciorarnos de ello abrimos nuevamente nuestro programa y vamos a elegir la fuente background aquí lo tenemos la seleccionamos y realmente es una fuente que me está convenciendo me está convenciendo mucho vamos a posicionarla sobre nuestro diseño para ver cómo se compone y y